Ángel, amigo, bienvenido. Muchas gracias. 19 años en la élite del ciclismo mundial y el pasado día 2 de diciembre decidiste, no sé cómo se dirá, colgar la bici, el mallot, las mallas, ¿cómo se dice? Colgar la bici, sí. Colgar la bici. El pasado 2 de diciembre. Pues sí, ya eran 19 temporadas, como bien has dicho, y ya tenía ganas también de disfrutar un poco de otras cosas, de hacer lo que no podía hacer durante estos años, pues hacerlo. Lo hiciste en un homenaje que te hicieron en Calatayud, organizado por el Ayuntamiento y por el Club Ciclista Bilbilitano. Cuéntanos un poquito, ¿cómo recuerdas ese día? Que está muy reciente. Bueno, fue un día especial, fue un día especial porque tengo que agradecer a toda la gente que vinieron, a todos los ciclistas que vinieron, que fueron buenos y de gran nivel, que fue levantar el teléfono y decirles que si querían venir a mi homenaje y no lo duraron en venir desinteresadamente. Empezando por Purpurito, Contador y luego gente de otros equipos que he estado. Acabas de decir Contador. Alberto Contador, que es uno de los grandes, sin lugar a dudas, del ciclismo español y mundial, dijo algo muy bonito acerca de ti. Dijo que has sido siempre un gran profesional, pero que sobre todo has sido una gran persona. Bueno, pues si lo dice Alberto, pues no sé, por algo será, ¿no? Tenemos una buena relación, una buena amistad de muchos años, coincidimos en la once y en Liberti y la verdad que yo estuve en un momento duro de su vida, estuve a su lado y yo creo que eso siempre lo ha llevado él. Bueno, tu palmarés es, que da miedo, necesitaríamos un programa especial de Aragón en abierto solo para contar tu palmarés, pero resumiendo, básicamente, has participado en siete giros de Italia, en seis vueltas a España, en cuatro tours de Francia, has conseguido 29 victorias y una de las más importantes fue en la tercera etapa del Giro de Italia. Cuéntanos esta victoria. Bueno, pues mira, esa victoria fue importante porque me valió para pasar, para dar el salto a un equipo grande como era Catiusa, ¿no? Sí. Que yo estaba en un equipo humilde, un equipo no muy bueno y Joaquín, después de ganar, Purito, me dijo que como lo tenía para renovar al año siguiente, digo, pues mira, pues voy a firmar en estos días. Me dijo, pues espera que quiero que estés conmigo. Contaste en ese homenaje que te hicieron el día 2 de diciembre que terminar tu carrera en tu comarca era un poco prácticamente volver al inicio, era cerrar el círculo y recordar aquellas intensas mañanas que decías de palizones, de madrugones y de bocadillos. ¿Cómo recuerdas los principios? Porque creo que fue tu padre el que te llevó a pedalear por primera vez. Hombre, es verdad que como bien has dicho, yo empecé en el Cruciclista de Biblitano y el Cruciclista de Biblitano era de Calatayud y recuerdo pues las madrugadas que nos pegábamos porque todas las carreras nos caían muy lejos, ¿no? Alcorisa, Huesca, en Alcañiz, ¿no? Y me acuerdo que íbamos con los bocadillos, con todo, y nos levantábamos por los que antes nos levantábamos para las carreras. Ángel, yo sinceramente, desde fuera, como una auténtica persona que no sabe nada del mundo del ciclismo, más allá de haber disfrutado en la tele de alguna de las grandes competiciones, tengo la sensación de que todos los deportes son duros y exigentes, pero el ciclismo es especialmente duro, especialmente exigente. ¿Es así? Es muy duro, es muy duro, pero también si tuvimos a un atleta aquí también nos diría que el suyo es duro, ¿no? Yo creo que todo el deporte de élite exige un sacrificio y una entrega, pero yo creo que el ciclismo más. Y ahora te voy a hacer una pregunta, una pregunta con la que me gustaría que prácticamente, sé que es muy duro y muy difícil, calificaras toda tu vida deportiva, hicieras una especie de análisis final o global. Después de 19 años, después de tanta montaña subida, de tanto ascenso, de tanto pedal, ¿ha valido la pena lo que has vivido? Sí, desde luego, desde luego que ha vivido la pena. He hecho durante 19 años de profesional y 10 más en infantiles, juveniles, he hecho durante 25, 26 años lo que más me gustaba en esta vida. Y ya casi, sí, me quedan muchos años, tengo 40 años, ¿no? Pero hasta los 40 años he hecho lo que más me gusta en esta vida. ¿Y ahora qué? Porque tú ha habido, hubo momentos que nos pasa a todos en la vida, en el que tú te pensabas que lo único que existiera era el ciclismo. Y era ganar, y alcanzar triunfos, y ponerte mayots importantes, pero ¿ahora qué? ¿Qué va a ser de tu vida? Yo te puedo decir que llevo dos meses retirado, bueno, retirado hasta el 31 de diciembre, todavía soy corredor de Catiusa, pero yo me pensaba que no había una vida después del ciclismo, ¿no? Sí. Y ahora sé lo que es llevar a mis hijos al colegio todos los días, lo que es ir a recogerlo, lo que es llevarlos a las actividades, lo que es el ponerse con fiebre y llevarlos a los médicos, ¿no? Que si yo no lo he vivido, porque he estado mucho tiempo fuera de casa, y yo creo que va a estar muy bien, que no voy a echar de menos la bici. ¿Y tu familia está tan contenta como tú? Yo creo que ellos más. Yo creo que ellos más, ¿se lo preguntamos a ellos? Venga. Pues venga, un aplauso muy grande para Raquel Trait, Jaime Vicioso y Manuela Vicioso. La mamá y los peques. Hola a todos, bienvenidos. Oye, qué chicos más guapos te han salido, ¿eh? Oye, y el peque, Jaime, Jaime, ¿te gusta a ti también el ciclismo? Sí. No me digas, sí, tú también. Qué lío, sobre todo para tus padres. Pero ¿te gusta mucho, mucho, mucho como para dedicarte a ello? Sí, sí. ¿Sí? ¿De verdad? Tú sabes que tu padre ha sido un ciclista y es un ciclista muy importante. Sí. Sí. ¿Eres consciente de eso? Bueno, la madre, Raquel, ¿qué es lo de qué tal tener al campeón en casa? Muy bien, súper bien. Porque aquí nuestro amigo Ángel ha estado durante 19 años en la élite del ciclismo y eso exige una dedicación absoluta. ¿Había periodos de tiempo que le veíais? ¿Cuánto le veíais? Muy poquito. Muy poquito. muy poquito. Yo una vez hice el cálculo... Sí. Esto no va a ser un reproche, ¿eh? No, porque siempre discutíamos, decía, no, es que eres muy exagerada, no son tantos días. Entonces, lo fui tachando en un calendario. Y en cinco meses, él estuvo en casa 31 días. ¿En cinco meses 31 días? hasta mayo. Pues igual es un reproche. En paro. ¿Y cómo es además vivir con un ciclista de élite o con un deportista de élite? Porque claro, luego son personas muy exigentes con sus rutinas, sus entrenamientos, su alimentación. Sí. Y eso también lo tenéis que sobrellevar la familia. No, al final te acostumbras, es duro al principio, porque te tienes que hacer a todo eso, porque no puedes estar haciendo dos comidas. Aparte, tampoco está bien que tú puedas comer cualquier cosa y él esté pasando hambre. Entonces, al final nos viene a todos bien, porque en realidad lo que hacen es comer muy sano y te acostumbras y muy bien. Y te voy a hacer una pregunta ahora que él no nos escucha, así que tú desconecta. ¿Le pasa un poco como los profesionales de otros sectores que después de mucho tiempo fuera de casa, cuando vuelven les tardan tiempo en adaptarse? ¿Le ha costado hacerse a la vida civil? No lo sé, creo que no. Yo creo que no. Yo creo que lo está disfrutando muchísimo y todos. Sí. Sí, creo que ya era el momento y no le ha costado nada, yo creo. Oye, tú has sido, claro, tú has sido la otra mitad de toda esta ecuación de éxito deportivo, tú has vivido sus grandes éxitos, sus fracasos, supongo también, sus decepciones. ¿Cómo has sido estar al lado de un campeón del ciclismo? Muy duro. ¿Sí? ¿Por qué? Cuéntanos. Más que nada, los momentos duros, las caídas, las lesiones. Muy mal, muy mal. ¿Te estás emocionando o me lo parece? Porque claro, tú lo vivías en tu propia carne, todo esto. Claro. Sobre todo las caídas. Las caídas, el no saber que llegas a un sitio y está vivo, está muerto, no sé, muy duro. Querido amigo, como no agarres a tu mujer ahora mismo, la ves un beso. Te retiro todas las medallas. Es que tuve dos caídas muy graves en Italia y fueron difíciles de decir el equipo que en la situación que estaba. Bueno, ya está en casa. Pero todo ha salido bien. Todo ha salido bien. Sí, y muy bien, muy contento. Ahora laboralmente, ¿por dónde nos movemos? No hace falta que nos des el dato exacto, pero el futuro va bien, quiero decir. Sí, sí, hemos montado una clínica de podología en Andorra, que es donde vivimos hace cinco años, una clínica podactiva, y estamos contentos. Y tenemos unos apartamentos en el pueblo también, rurales, muy chulos, que nos funcionan muy bien también. O sea, que os va bien, familia. Sí, no paramos. La pequeña Manuela, hola Manuela, ¿cuántos años tienes, Manuela? Seis. ¿Cuántos? Seis. Eres muy guapa, te lo han dicho. Sí. ¿Sí? ¿Y a ti también te gusta el deporte? Sí. ¿También te gusta el ciclismo? Sí. ¿También? Pero a ti te gusta también esquiar, me han dicho. ¿Sí? ¿Qué prefieres, ¿el ciclismo o esquiar? El ciclismo. Por cierto, ¿le habéis pedido la carta a los Reyes Magos ya? Sí. ¿Y os habéis portado bien? Sí. Bueno, pues por lo pronto, os ha traído un regalo muy importante, que os ha traído a papá a casa. Y yo creo que ya para mucho tiempo. Familia Vicioso, Raquel, Jaime, Manuela, Ángel, a todos muchísimas gracias y enhorabuena por la carta. Muchas gracias. 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 Al pequeño se le ha caído la petaca.